Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Si me aman, guarden mis mandamientos. Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 Conoce pues Jehová tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Dios está diciendo acá Recuerden que hemos insistido en que Él nos amó primero, que Él nos ama y que el ser humano debe corresponder. Ahora Él está definiendo acá cómo es que el ser humano muestra que ama a Dios. Y lo dice acá Los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué tienen que ver acá los mandamientos para demostrar que amamos a Dios? En el mismo libro de Deuteronomio veamos capítulo 5 versículos 9 y 10 No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y que hago misericordia a millares. Está hablando que cuando alguien ama al Señor uno de los mandamientos dice que no tenemos que amar a otro Dios. No tenemos que inclinarnos ante otro Dios. Eso lo dice un mandamiento. Entonces, cuando yo digo amo al Señor yo no voy a inclinarme ante ningún otro Dios. Estoy evidenciando entonces que guardo los mandamientos. Deuteronomio 11.1 dice Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Una vez más, la manera en que nosotros decimos amamos al Señor es como dice acá guardando sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y no un día y no un mes y no en una fecha especial dice todos los días todos los días por eso aún en el Nuevo Testamento la palabra del Señor es bien clara Juan dice Pues este es el amor a Dios Primera de Juan 5.3 ¿Cuál es el amor a Dios? Dice Que guardemos sus mandamientos sus mandamientos es por amor al Señor o sea, la manera en que mostramos que amamos a Dios es cuando guardamos sus mandamientos El Nuevo Testamento es específico claro San Juan 14.15 un versículo que usted debe copiar y poner allí en el espejo en el comedor en la refrigo donde usted mira constantemente el volante de su carro puede ser San Juan 14.15 Si me aman dice la palabra del Señor guardarán mis mandamientos Cuando alguien pregunta ¿Y por qué guardas los mandamientos? Porque amo a Dios Porque amo a Dios Es más la Biblia dice el que dice que me ama y no guarda los mandamientos pues está mintiendo Por eso hoy debemos ponernos en actitud de amar al Señor y lo vamos a demostrar guardando sus mandamientos no para alcanzar la perfección no para sumar buenas obras no para ver si doblamos el brazo de Dios para que nos salve no vamos a guardar los mandamientos por amor al Señor porque Él ya nos amó primero pero ya nos salvó y somos salvos en Cristo Jesús somos salvos por gracia en Cristo Jesús y ahora correspondemos a ese amor guardando sus mandamientos que así ocurra en tu vida y en mi vida Soy Eber Oblero recuerda hoy es el día de tu salvación y en tu vida y en tu vida Gracias.